Un tema titulado se llama Rosas de Grupo Arriesgado Vamos a ver como sale, esta aquí grabado en el tono de En el tono de mi mayor, en un acordeón de mi En un acordeón de 5 registros Si tienes un acordeón de 5 registros, ponlo en el master que es el registro de medio Si no tienes acordeón de registros, toquela así nomás como es Si tienes acordeón de fa, esta posición sería fa Si tienes acordeón de sol, sería sol Así que es Rosas de Grupo Arriesgado Como siempre en tiempo normal, lo vamos a explicar en tiempo despacio Dice más o menos así Bueno pues Rosas de Grupo Arriesgado, así vamos a hacerlo en tiempo en segmentos El primer segmento que vamos a trabajar es este Ya que lo escucho aquí, lo hacemos paso por paso Vamos a hacer esta Esa partecita primero Aquí le picotea la nota que viene haciendo La nota de Todo sostenido Y luego se repite lo mismo, casi igual Lo So es Lo So es Una vez más, un besito Perdón Si no tienes acordeón de 34 botones, esta pisada ya puede ser en sextas Acá Lo voy a hacerle así, lo voy a hacer así 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 Lo voy a hacer Lo voy a hacer así Lo voy a hacer así Lo voy a hacer así Deja un re aseguro que así va Voy a salir 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 En terceras, ya lo hicimos anteriormente, así que no hay necesidad de reposarlo, pues. Ok, ya analicé la canción, no lleva adornos significantes dentro de la canción, vas al menos a estar jugando nomás con los acordes, y tú como acordeonista, como persona que va a sacar esta canción a este estilo, creo que esta canción la que grabó, ¿quién no era? Era de un grupo pop, una mujer creo que era, bueno, está chida la rola. Este, más o menos nomás hay que saber la progresión que lleva, vamos a analizarla, para que sepan ustedes que acordes lleva, ya los repasamos a algunos de ellos. Eso comienza la canción, va a bailar. En un día de estos, Se va a ir para, para usted leo menor. Se va, lo que viene siendo dos, leo menor, menos pensado. Y la de este, era. Y luego, Primero. Primero. No sabe. Esa pasadita ahí. La tercera. Hay de seguido, mira. Lo. A los ojitos. Segunda. Tercera. Tercera. O esa va de segunda a la tercera. Esa pasadita. su. Queda va, la otra, primera. Esto no le hace. Hace esa pasadita ahí, luego la hace. Primera. Esa pasadita. Vamos conmigo menor, puede hacerlo acá o acá. Y luego se repite otra vez. Vamos conmigo menor. La demora menor. Tercera. Primera. La misma progresión, déjame ver qué más llega aquí en la parte de lo que es el estribillo y el coro. Se va otra vez. Conmigo menor. No. Conmigo. Conmigo menor. Sí. Otra vez lo mismo. Porque ya saben, es que me dicen. Se va a la segunda Que no importa la tercera Soy muy tonto, soy así Soy así Soy así Cuando hace soy así, se va para atrás a la primera Ahí la segunda cosita Que no se alcanza a escuchar bien El adorno que mete ahí Puede estarlo Algo así hace Deja, déjalo escucho bien Pero casi Pica esta nota Así que es Corresponde a una do en primera Deja ver que más escucho ahí Bueno ahí empieza la música otra vez Básicamente son los acordes que lleva esta canción Comienza Primera Luego se va Do sustenido a menor Do sustenido a menor La y Mol menor Tercera que es La Segunda que es I Y primera Son los acordes que lleva ahí Ok Y nada más es cuestión de saber En qué orden van Cuando tú escuchas una pasadita Si es primera Segunda Tercera O los menores que ya mencioné Que son Pa sustenido a menor Do sustenido a menor La sustenido a menor La bemol La bemol menor Y este Primera y segunda Que son En total Vienen siendo Seis acordes Tres mayores Y tres menores Ok Luego sigue la música de medio Que es la misma Vamos a ver la parte La segunda parte De la De la Melodía Que ya va lo mismo Ya después va a haber una partecita Nos hace unas paraditas Deja que la analizo Para ver Que es lo que lleva ahí Perdina Vería Es ahí Te entendías Es Una paradita así Es el grado Tres En la escala de mi mayor En terceras Y luego Esa pasadita que es ahí Tan 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 Ok 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 Sobre eso Hace esta nota del Si Do Los llevados Dos Sinido a menor Lo sigue Lo sigue So es Segunda De si Y luego So es O que es Se va Si Do Con Tres Menor A pensar Segunda La Lo Ahora aquí Aparo sonero Y lo que hay otra vez En segunda Que es Si Esta vez Pensa Tercera Y se va A segunda Y después de que Hace las paraditas Vuelve a hacer otra vez Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Mete la pasadita De De Fada Sonida Es cuestión Nomás de escuchar Cuando la meto Y cuando no la meto Se saliente Una paredita Que va Se cae otra vez Aquí Lo que viene siendo Do Sostenido a menor Entonces Va a hacer Para allá Y para acá Estas dos notas Estos dos dedos El dedo chico Y el dedo Del anillo Cuando está cantando así Está en un acorde Específico Puede ser De los menores Que estamos hablando O los mayores Tú puedes jugar Con el acorde Ya después Se dio una parte Donde ya hace la música Otra vez Exactamente Como se hizo En el intro En el medio Y el principio Nomás que cambia De registro Se va al registro Aquí De lo que es El clarinete Que viene siendo Lo mismo que hicimos Más que lo que hace Diferente Es la parte última Porque Fiz Fiz Y esta chido ese cambio que hicieron ahí Otro saborcito de la canción como más Esto va a ser lo mismo Aquí lo que va a diferenciar es esa parte Exactamente como hicimos todo el intro Después de hacer eso es cuando hace Esto va a ser Después ahí se avienta el ¿Cómo va a ser? Ahí se apaga Desliza las notas estas Totalmente en orden Esta nota no la deja de soltar Todo el rato Y luego Dos notas Esta y esta Esto va a ser Lo suelta y desliza Así y luego Acabas Así exacto Así lo escuché yo cuando le hice O puede hacerla También se escucha bien así Pero creo que así no es Lo escuché Una vez más lo voy a hacer Y luego Y luego Saludos Saludos Y échale ganas al acordeón Todo lo que ocupas para tocar Y aprender a tocar Aquí está en este canal Suscríbanse Grupo adelante Vamos a Gün пробas Noel Te T O Gracias.